Comienza la aventura de España en la Nación League Vamos con mi alineación Muy buenas equipo, como estamos, bienvenidos a un nuevo vídeo Primer partido de España contra Italia Quien gane de esta semifinal le espera a Croacia Que le metió 5 goles a la Holanda, bueno a la Netherlands De Ronald Koeman Y que ya tiene un hueco en la final de este nuevo torneo Este nuevo torneo que recordad Nos quitaron por un gol en fuera de juego de Mbappé Que el único que no vio fue el señor colegiado Pero antes de empezar, chiquita gorra que me ha llegado de Marvel Está guapísima, que no os la quería enseñar Total, vamos a analizar un poquito el partido Y vamos a dar mi alineación Y como siempre, quiero que me dejéis la vuestra en los comentarios Y así os leo que me encanta Pues nada, vamos a darle Soy Daimingia, aquí estamos un día más en la oficina Y nuestra jerga de hoy es sobre España-Italia Semifinales de la Nación League Vamos a partir de una base Que no es el torneo internacional que más me importe Obviamente prefiero ganar un Mundial o una Eurocopa Pero ya que lo vamos a jugar Y ya que nos hemos clasificado para ello Que menos intentar ganarlo Y yo creo que España puede ganarlo Las cosas como son Nos espera una Italia Una Italia que seguramente proponga un partido de destrucción Un partido de destruir el juego de España Que a priori, todavía no lo sé Porque todavía no tengo claro a qué quiere jugar Luis de la Fuente Porque dijo que quería tener la posición tal Pero con matices Tenemos que darle un par de partidos Para ver cuáles son esos matices Pero a priori se presenta un escenario Donde España tenga el balón Otra cosa es que lo sepa controlar o no O que lo ganemos por nuestros aciertos Y no que Italia nos dé el balón Porque se sienta más cómodo defendiéndonos Es que tener el balón no siempre significa dominar el partido Hay veces que domina el partido El equipo que tiene Que está defendiendo Porque se siente más cómodo defendiendo Como le ha pasado el Barça esta temporada Es un ejemplo clarísimo Entonces Yo he propuesto Una alineación Vamos directamente Es que no me puedo esperar Una alineación no un poquito parecida A la España de 2010 Una formación un poquito parecida A esa España de 2010 Que ganó el Mundial Con un doble pivote Que era Xavi Alonso y Sergio Busquets Pues yo he intentado hacer un poquito eso Un 4-2-3-1 Con jugadores muy dinámicos Jugadores que se mueven mucho Que se mueven muy bien entre líneas Un 9 Igual más que una Una alineación tipo de ese 2010 Que podría ser con un delantero Como Fernando Torres Yo he puesto más Como contra la semifinal Contra Alemania Que ganamos 1-0 Con gol de Puyol Pues algo así Que prescindió de Torres No para poner a un Pedrito Que era algo más dinámico Pues yo quiero eso Como me espero una defensa Que a priori sea un poquito más Agresiva Y un poquito más Bloque bajo Y un poquito más Pues eso Que intenten pararnos Y que intenten Que no tengamos Fluidez en los pases Y que propongan Un partido Pues de destrucción Del juego de España Además que A ver lo que hacen ellos Y a ver cómo construyen Es lo que yo me espero Otra cosa es lo que pase Por eso puedo fallar Porque eso indica Que yo estoy aquí Y no entrenando La selección española ¿No? Pero para eso Yo he propuesto Esta alineación Que para mí es un equipazo España no tiene mal equipo Que yo he visto En los comentarios Que me habéis puesto En TikTok En Instagram De los short que subo De los vídeos O en los comentarios No sé si en este vídeo Ha habido comentarios O no O en los comentarios Del propio vídeo No sé dónde fue Que España No va a pasar De nada No tiene mal equipo A mí no me parece Que tenga tan mal equipo Que lo tenemos que comparar Contra el equipo de Croacia Que son todos señores mayores Yo creo que también Podríamos haber ganado Visto viendo el partido Ayer que no lo vi entero Pero en un cacho Podríamos haber ganado Perfectamente Podemos ganar perfectamente A Croacia O a Netherlands Si hubieran pasado O sea Viendo lo que yo vi ayer Que no lo vi entero Repito Se puede ganar Tampoco he visto Cómo juega hasta España Pero se puede ganar perfectamente A mí no me digáis Ya me voy a enfadar No Bajamos para abajo Tremendo equipazo Tremendo equipazo Que tenemos Vamos a empezar Con un Aisymon Para mí es el que Map Seguridad Me da de los tres Y es verdad que Kepa Rizabalaga No está mal Pero yo Que queréis que os diga Hasta que nos salga Otro portero Diferente Para mí Es un Aisymon A mí me encanta Me da muchísima seguridad Bajo palos Es verdad que igual A la hora de salir el balón No es lo mejor que tenemos Pero Al fin y al cabo Al portero se le manda a parar Y a mí si todo lo que tira Tengo una Cierta seguridad De que lo pueden parar Elijo A una Aisymon Porque si jugáramos Con los pies Tendría que igual Ser De Gea Nuestro portero de titular Y a mí De Gea me da Cero seguridad bajo palos Y me lo ha dado siempre Cero seguridad bajo palos Porque lo mismo Te hace cuatro paradas Que una que le va las manos Se la home O sea Una defensa Los dos Hispano-franceses Para mí Laporte y Nenon Mar Nenon Mar se ha hecho Un temporadón En la Real Con buena salida de balón Criterio a la hora de jugar Buen posicionamiento en el campo Buenos marcajes Al choque no iba tan mal Encima ya Cubierto por Laporte Ha ganado el triplete Laporte Te quiero decir Si es verdad No ha sido titular En todos los partidos Pero Yo creo que ahora mismo No tenemos A nivel de centrales Alguien más completo Que Meryl Laporte Entonces para mí eso Una defensa Voy a poner una defensa Veterana Con Bueno Quitando de normal Una defensa ya con experiencia Una defensa con experiencia Porque a los lados Tenemos por un lado A Jordi Alba Que igual es el que Uy perdón A Jordi Alba Igual es el que Coja la abertura Coja la banda También Porque he puesto A Gaby Que va a hacer un poquito Más de iniesta Que en vez de coger Haciendo ese simil Que os he hecho al principio Que en vez de coger la banda Igual se meta para el centro A jugar Ahora lo veremos Depende de las consecuencias Del partido Pero va a ser Jordi Alba Que haga lo cacho Toda la vida A nivel defensivo Si es verdad Que va a estar ayudado Por dos pivotes Que ahora lo hablaremos Y un lapor Haciendo coberturas Y obviamente En la banda de Gaby Que Gaby le sabemos Que a la hora de anticipar Y a la hora de defender También lo hace muy bien Aunque no sea Sus mayores virtudes También lo hace Muy 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 bien Entonces Va a estar bien protegido Igual que Carvajal Que Carvajal Lo mismo Defensivamente No es lo mejor Pero como Yo espero un partido A A Al ataque Un partido con Posesión de España Por eso Pongo jugones Por eso Pongo gente Que controle bien El valor Y sobre todo Estos laterales Que como tenemos Un doble pivote Que va a estar ahí Dando un poquito De contención Pueden subir un poquito Más de lo normal Si es verdad Que Carvajal Va a estar un poquito Más atrás Porque he puesto Un Jeremy Pino Un Jeremy Pino Que sí que va a ser Toda la banda Pero también Puede hacerse aquí Un 2 contra 1 Un 2 contra 2 Perfectamente Con el extremo Del Villarreal O sea Tampoco le voy a Decir que no suba Se tiene que divertir También Pues eso Una doble pareja Normal Y luego Dos perros viejos Dos veteranos De guerra Como son Uy que está chato Como son Jordi Alba Y Dani Carvajal Yo creo que a Dime el defensivo Estamos bastante completos Y luego un doble pivote Que van a ser Para mí Los Xavi Alonso Y Busquets De la siguiente generación De la selección española O sea Rodri Posiblemente Ahora mismo Sea el mejor pivote En su posición O sea El mejor jugador En su posición Que es la de pivote Y Zubimendi No se le queda muy atrás De hecho Para sustitutos Del Barça Del propio Busquets Que para mí Es el que cambió Todo al nivel de pivote El cambió Toda la perspectiva Del fútbol mundial Al nivel de pivote Que es Paso de que Se le pidiera A los pivotes Ser un defensa más Por decirlo así Y una opción de pase En el Acaso A la hora de Cuando había jugadas De posición Y ya está A que sea El que lidera La presión El que está siempre bien controlado El que sea El primero Que barre Y un defensa más Pero que también Tenga salida de balón Que también Sea el que maneja Los ritmos Los tiempos del juego El que mueve el balón De un lado a otro Apoyados por los interiores O sea Desde Busquets Se le pide otra cosa Completamente Al pivote Y yo creo que La siguiente generación Son estos Que es como Los Busquets mejorados Sobre todo Rodrik Aparte Tiene eso Que no tenía Busquets Que es disparo Desde fuera del área Y llegada Que lo hemos visto En la final de la Champions ¿No? Y un Zubimendi A mí me gusta muchísimo Si es verdad Sus declaraciones No me están gustando mucho Pero Como estamos hablando En términos de la selección Y no del Barça Yo creo que está muy bien Y aquí vamos a hacer De Xavi Hernández Le voy a poner a Canales Canales es un jugador Que me encanta Y Canales es un jugador Que me ha faltado En muchísimas convocatorias De las últimas convocatorias De 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 la selección española No solo es de Luis Enrique Posiblemente desde antes Canales Me parece increíble Encima le voy a proteger Bien Voy a poner salida de balón A la derecha Con Gabi Que ya sabemos que Gabi vale para todo Lo que quieras en el fútbol Y Jeremy Pino También Jeremy Pino Que le abra espacios Bien pegadito a la banda Y que le abra espacios Que sobre todo Pues eso Gabi que tenga que atraer Jeremy Pino Que Que abra espacios Aquí a la banda Para que este juegue Y disfrute Este que a lo que mejor sabe Que es manejar el juego Conducir Dar último pase También tiene chute O sea Es un jugador muy completo Le voy a dejar aquí Total libertad De cara a los siguientes partidos Y de cara a los siguientes torneos Igual ahí Optaríamos más Por un Pedri Que posiblemente Pensando en futuro Un Pedri En el caso de que Pablo Torre valga O sea Se consolide como buen jugador De primera Un Pablo Torre Pues ir viendo Ese tipo de jugadores Incluso en algún momento Poner aquí a Marco Asensio También Pues para darle descanso Incluso en estas Podría ser un posible cambio En el partido No un Marco Asensio Por canales Y sobre todo Un Ansu Fati Que yo es que le voy a defender Y le defenderé toda mi vida Un Ansu Fati Que lo mismo está En posición de 9 Va a ser como ese David Villa Contra Alemania Que en vez de ser Torres El delantero El referente Contra Alemania Fue Fue Villa Que no solo esté en el área Plantado Sino que también Venga aquí Haga paredes con canales Gabi Jeremy Pino O alguno de los dos pivotes Que en alguna ocasión Se suma el ataque Que si hay Si prosperamos por banda Que esté en zona de remate Que lo vimos Contra la propia Real Sociedad Lo vimos que Marcó un gol De 9 puro Que también tiene esa faceta Que se mueva Que salga del área Que se asocie Que vuelva a entrar Que bueno Que si él sale Puede entrar un canales También a rematar Un Rodrigo de segunda línea En algún caso Algún Gabi Que esté continuamente Moviendo y generando Espacios para los centrocampistas Que como lo veis Lo es sobrepoblado Para mí que la máquina Que el centro del campo Es la máquina Que mueve todo Y si un centro del campo Está bien poblado Y está bien equilibrado A nivel defensivo Con los dos pivotes Y luego a nivel ofensivo Con un Gabi y un Pedri Y un Jeremy Pino Que también va a tener Que currar aquí abajo No se lo vamos a tener Para ahí arriba Si es verdad Que igual le voy a exigir Defensivamente Algo menos Que lo que le podría exigir A Gabi Pero yo creo que tenemos Un equipo bastante compensado Y solo es eso Salir a por todas Tenemos Yo quiero ganar ¿Qué queréis que os diga? Yo quiero ganar Y no sé qué opináis vosotros Esta es mi alineación Quiero saber la vuestra Como siempre Dejádmelo en los comentarios Y ya sabéis que en esta casa de locos Siempre hay hueco pa' loco más Dale a like Suscríbete Comparte el vídeo Si te ha gustado Y sobre todo Escribir y escribir Escribir Que es lo que hace Que este canal Sea de todos Por cierto Tendréis la reacción ¿Vale? Tendréis la reacción a España Hasta luego